¡Suscríbete al canal! Y recuerdo verlo jugado Porque me lo mostró mi mejor amigo Y me dijo, mira este juego que es super bizarro Mira este juego que es la hostia Y nada, era una locura Mataba gente, les meabas encima Era una locura de videojuego Era un juego que tenía un humor muy ácido, muy oscuro, muy negro Y se trataba pues eso De sembrar un poco el caos De ir por la ciudad Matando gente, destruyéndolo todo Meándole a la gente encima, meándoles literalmente En fin, una locura Va a salir ahora creo que Postal 4 Si no me equivoco, y también han sacado este Postal Brain Damage O no sé muy bien cómo va el tema Pero me ha llamado la atención, me han dejado la key Así que vamos a probarlo Igual os gusta alguno de vosotros Así que lo dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? American Dream Gone Wrong El sueño americano ha ido mal Straight or Suburbia Vale, espérate, vamos a jugar primero, supongo Es un FPS, ¿vale? Que creo que tiene un poco así corte Eh... Iba a decir ser shading Pero no, ser shading no es Así como cómic Vale El apartado artístico del juego ¡Ojo! Hombre, a ver Apartado artístico Es un poco feo ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así? ¿Es el FOF? Madre mía, con el FOF, chaval ¡Bof! Como se distorsiona todo, ¿no? A ver, está gracioso que el simbolito de acción sea La peineta, ¿sabes? Puedes romperlo todo Espérate Vamos a poner un poco más de FOF Ocho Noventa Vale, el noventa está cojonudo Eso ¿Eso eran perros? Me acabo de tirar un pedo Esa salió con caldo, ¿eh? Estoy comiendo pizza Me estoy curando ¡Eh! Yo no he sido, ¿eh? Red key Una llave ¡Eh! 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 Ese tío de dónde ha salido, por cierto Insta-reflect Puedes insta-reflect Pero ahí tiras con la R A ver ¡Caut tus muertos, viejo! Y contigo me he ido a patadas ¡Eh! Pistolita Lock on Ah, puedes fijar gente así Como si fuesen McCree Del Overwatch Que fue más raro, coño A ver ¿Y puedes salir por la ventana? ¿Qué haces, tonto? ¿Qué es eso? Penetrated, dijo Vaya Ain de dioses, ¿eh? Vale Os prometo que no sé De qué va el juego O sea Un gato Es inmortal El puto gato, coño ¿Qué he cogido? Vale ¿Y ahora qué? Penetrated Pobre gato, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque ha explotado todo A ver Los perros son bastante horrendos, ¿eh? No sé qué acabo de coger ¡Bobo! A ver ¿Cómo es esto? Bueno, has fallado, ¿no? ¿Bobo? Pero escúchame Tengo Tengo munición infinita Tengo munición infinita, ¿no? Por lo que veo Toma, patad la boca Lo que me gustaría Lo que me gustaría Que los cuerpos Se desmembracen, tío Perdón No quería Convertirme en un psicópata Gracias Rue Ronald ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡Cállese, gorda! Yo te juro Que no sé qué estoy haciendo Estoy matando gente No sé No sé qué debo hacer Papel higiénico Porque está todo lleno De papel higiénico Armadura ¡Coño! ¿Qué es eso? Es el bicho de antes ¿Pero qué cojones es? Twelve bullets Pistol bullets No entiendo Por qué está lleno De papel higiénico La verdad Había un botón O sea, había un botón Para mearles encima Eso es el sello De postal, ¿vale? ¿Qué cojones es eso, tío? I'm de Dios Me disparan O sea, puedo entrar En las casas Pero no tengo que hacer Nada en las casas ¿No? ¿Pero qué estabais haciendo? ¿Degenerados? Aquí no hay nada Cállate ¿Cuántas balas tengo? ¡Eh! Le arranqué la cabeza Eso es lo que yo quería Arrancar cuerpos Y desmembrar Y destruir Me gusta Cállate ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Y por qué? Mira, vamos a la avenida Y sigamos el camino ¿Vale? Pues si me pongo a revisar Todas las casas No voy a acabar jamás ¡Bum! Tío No sé cuántas balas tengo Soy un niño chico Volando la cabeza La gente Y me hace muy feliz Me hace feliz Matar gente Toma un poquito Anda ¡Eh! ¿Les puedo medar vivos? A ver A ver si reacciona Cuando les mede vivos Porque había alguien ¿No? Porque huyó alguien ¿No? Me lo inventé ¡Eh! ¿Señora? ¡Un gato! Hay un montón de gatos aquí Joder No puedo darle ¡Ahí va! Os prometo que me gustan Los gatos ¡Eh! ¡Toma! ¡El movimiento! ¡Vaya aim de dioses! ¡Chaval! Tengo un aim De Jesucristo Vale Este señor Algo me ha empujado Veo que Postal Sigue siendo Lo que ha sido siempre Un juego gamberro Sin ningún tipo de sentido ¡Lo amo! Pero ¿Cómo sé cuánta munición tengo? ¿Cuánta me queda? No lo entiendo Tío Te lo prometo ¡Ah! ¡10! Me lo marca arriba ¡Sos gilipollas! Una casa llena de gatos Os prometo que no estoy disfrutando ¿Vale? Me está obligando el juego No soy yo Pero escúchame Munición por favor Yo solo quiero munición No quiero hacer daño a nadie ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Pero bueno ¿No es burguesa? No tiene sentido este juego Tiene cero sentido este juego Tío Hay un montón de gordos voladores Y yo sin munición Tío Pero bueno ¿Me explicas? A ver A ver Que estáis mirando Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Munición Por favor Dumbass Dumbass Fuck you bitch ¿Y esa casa abandonada? Horrorosa Me ha tirado un pedo el tío Yo también sé hacer eso Yellow key Se controla la llave amarilla Esto no sé qué es Mira hay cadáveres aquí en el agua Y la musiquita como de los Sims ¿Sabes? La musiquita full Sims Mira Hostia Hablando de los Sims Hablando de los putos Sims Increíble Es que La música es full de los Sims ¿Eh? Oh Munición Munición Thank you Vale Directa ahí la llave ¿No? ¿Cómo cojones entro? Ah vale Ah Coño Sus muertos Se está matando Ah que no está muerto Sus muertos Será como un boss esto Soy muy bueno No te creo que eso es otro boss No vine a tocarlo Pero quiero munición ¿Eso es un arma? Eso era un arma creo ¿Qué es esto? Puede un armor Te da sin armadura cuando lo usas Just con el doctor Nice Curación ¡Ey! Ahora estamos hablando ¿Eh? Super hooker shotgun ¿Cómo hago eso? Lo de ¿Cómo hago el hooker ese? Slide jumping ¿Cómo que puedes hacer un salto más largo si qué? Ah Te deslizas y saltas ¿No? Vale Ah que no sabe No sabe siquiera que puedas deslizarte ¿Esto qué es? No he entendido Lo del hook No lo he entendido ¿Eh? A ver No Pero es que se desliza demasiado Se te va el personaje Esto es como una casa en el árbol ¿No? Algo así Quieto Madre mía Soy demasiado bueno Hay un arma allí Hay que cogerla Ahí va Está aquí ¿No? El arma Me flipa Que la música De un juego como este Tan violento Sea la música De los putos Sims ¿Esto qué coño es? Esto es armadura ¿No? Sin más Vale ¿Y qué más hay por aquí? ¿Dónde está la llave amarilla? Grande coño ¿No? Vale ¿Dónde estaba la puerta? Ahí Penetrated ¡Penetrated! Full Comida Estoy a tope de todo ¿Eh? Papel higiénico Hot sauce Esto te hace mear Fuego No tiene sentido este puto juego No tiene ningún sentido este puto videofuego ¿Cuánto dura la meada de fuego? Ahí está Ahí está Si lo ves ahora Es tu culpa No es mi Ah con la Q Ah mira Hostia hay un montón de armas Lo que no hay es munición coño Ah mira Ahí está El gancho ¿Qué ha pasado ahí? ¡Asquerosa! Está guapísimo el gancho En verdad ¿Va a ser así? Espérate ¡No! Ah vale Uf ¿Te imaginas que tengo que volver a empezar el nivel? ¿Qué juego tan turbio? Me recuerda un poco Ahí va Hay un juego muy similar que se llama Sirius Sam Algunos lo conoceréis fijo Me recuerda mucho ese juego tío A Sirius Sam Así que este juego no se toma en serio nada Puede ser su mayor encanto ¿no? No tomarse en serio absolutamente nada ¿Por aquí qué hay tío? Hay más gente a la que matar Toma Munición Perfecto Full los sims Me gusta más la pistola que la escopeta Fíjate lo que te digo No sé qué tengo que hacer Stay the fuck down Stay the fuck down Hay un letrero de una llave Igual el Aquí arriba Guau Un boss ¡Buff! Soy malísimo Vale aquí Aquí tiene que haber algo ¿no? Supone que puedo Ay Mierda Que puedo como rechazar los proyectiles ¿no? A ver 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 Soy muy bueno Llave azul Pero la llave azul no la he conseguido ya Coño Blue key La llave azul por aquí ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy tío? ¿Dónde estoy tío? ¡Fuck you! Ah Pero espérate Que he vuelto al principio He vuelto al principio Tío El desplazamiento El desplazamiento mola ¿no? Ir así súper rápido Low ammo Vamos a conseguir la llave Y nos largamos ¿vale? Atentos Ahí está la llave Está guapo eso ¿eh? Lo de devolver los proyectiles está bastante chulo Eh Hay algo ahí abajo Tío Vale ¿Dónde estaba la llave azul? No te creo Ole ¿Puedo tirarle a este tío? Devolverle las hamburguesas Ni idea Era aquí ¿verdad? La llave azul Floating Anu ring Con la de... ¿Qué? Vale Me matan chicos Venga Munición Eh perdón Vida Vale Vale Estupendo Armadura Armadura Vida Cae señora Coño Que sin sentido De videojuego Tío Luke You did this Luke You did this O sea Es culpa tuya Es culpa tuya Que sea un puto psicópata Es culpa tuya Con los ferretes Son muy pesados Me da pereza revisar esa casa Esto huele a final ¿No? Coño Como me lo marco ¿No? En esta casa que hay Una tele Ahí Secretos 0 de 5 O sea Que hay secretos En el nivel Podrías matar a 274 Bueno Unidades Porque personas Bichos Lo que sea Eh Salta aquí Este juego es demasiado turbio Para mi Like a fart In the wind Como un pedo En el aire ¿Secretos? Health pipe Ah vale Para curarse y demás Y lo otro A ver A ver si alguno Es un secreto Bueno chicos Lo dejamos por aquí Vaya juego más turbio De cojones Si os gusta Saldrá dentro de un par de días Os dejo en la descripción Y dejad un like Que ayuda bastante Espero haber estado grabando De tener audio Si Nos vemos Chao Next ¡Saldrá dentro de un par de días!